bienvenidos es agradable contar con su participación en el desarrollo del curso en etiqueta comportamiento y buen uso del lenguaje en entornos virtuales al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de identificar las conductas inapropiadas en situaciones asociadas al uso de medios de comunicación digital aprendiendo los protocolos estándar de interacción en facebook es bien sabido que en la actualidad la relevancia que tienen las plataformas digitales para la comunicación es tanta que las relaciones que se forjan allí influencian en gran manera en las vidas de sus usuarios a nivel personal y profesional las personas modelan en los perfiles de las redes sociales su identidad y a través de éstas se relacionan con el entorno así como lo hacen en la vida real lo cual puede ser fuente de oportunidades o ser perjudicial según la administración y la imagen que se proyecte a través de la misma por eso a la hora de moverse en el entorno digital y especialmente en las redes sociales se deben tener en cuenta ciertos criterios básicos de buen comportamiento para que la convivencia en estos espacios sea la adecuada por ejemplo el protocolo estándar de interacción en facebook es no agregar ni aceptar a personas desconocidas no abusar de las invitaciones a grupos juegos o aplicaciones esto puede ser incómodo para muchos y puede ser tomado como spam identificar las cuentas de negocios de las personales pues los perfiles personales tienen acceso a toda la información que se comparte no publicar conversaciones privadas en los muros de los demás solicitar autorización antes de publicar información personal o imágenes de alguien no etiquetar sin el consentimiento de la persona expuesta seguir este protocolo les permitirá gozar de la interacción de las redes sociales sin tener inconvenientes con los demás usuarios ahora los invito que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación